Sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí lo vi. La gente sí lo vi bien ir. Sí me sacó de onda el hecho de que Rafael no lo pudiera haber detectado, ¿no? Fue como que... Desde ahí, desde ahí dije... Algo raro está pasando aquí. Todo bien, todo bien, pero como que algo nos guarda. Sí, sí, sí. Una bar. La bar igual está bien rota, carnal. Es lenta, pero es como una Odem. ¿Te acuerdas del Odem? ¿Alguien se acuerda del Odem? Malamente. Sí. Es lento el disparo, pero por lento. Eres mi amigo, lo perdono. Reconocimiento, kill en el aire. Hay espías. Doble baja. Me están observando. ¿Dónde está alguien y yo le doy eso? No le matan, a ver. Pero mátalo. A ver, eres mi mejor player, amigo. Ya eres mi mejor player. ¡Ay, no, no, no! Yo por ahí. Sí. Me preguntan si le quitan el Lion Seeds. ¿Qué harían los jugadores que le quitan? Llorar. Llorar. Llorar y llorar. Sí, feamente. ¿Qué haces? ¡Mi Lion Seeds! El cocho de Lion Seeds. Llorar. Ya no puedo ser Quickscop. ¡Tenemos la ventana! ¡Tenemos la ventana! ¡Oh, no! Porque si ya me di cuenta, cuando apenas van a dar a apuntar, ya se lo ha ayudado. Estarían diciendo, yo antes era bueno en Warzone, pero con eso... ¿Qué te pasó? Quedaron Lion Seeds. Lion Seeds, ya no, y todos mis amigos se fueron, por lo mismo. Antes jugaban conmigo, ya no jugaban conmigo. Ahora es un juego justo. Ojalá llegue la aguladora, y les quiten todo lo que han comprado. Y les banen las cuentas. Ahora, la marrano muere. 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 Nice. He bounces off a fucking leaf. Uh. Taca atrás, taca atrás, taca atrás. Sí, sí, está bien. ¡No, no! Uh. Qué más ropa. Comando Baker. Lo malo con los noobs, como no, le agarran la onda, siguen matando a los bichitos y dicen, sale y sale, en vez de irse corriendo por el siguiente jefe. Sí, también ha pasado eso. Sí, también ha pasado eso. Sí, también ha pasado eso. Ah, maldito. Alguien tiró perro. Alguien tiró perro. que ya está volviendo, porque volviómos con el niño que es humbroso. Hola. Este tipo de cartón. Tomando suministros. No, me corre. Eh? Ah, es el boss, ¿verdad? Uh-oh. Me tengo suministros. ¡No, oh! Ay, maldito un homosexual. He he he. Lo que invocas. Tengo los suministros. ¿Qué es bueno, dale? Reconocimiento en acción. Odo, odo. No me voy a dejar matar, no me maten, no me maten Me voy a hacer bueno con el IOMS, Dani, mira esta Póntelo Dani, póntelo Compañero, vas a subir por ahí No manches, eres malísimo Yo me dejé morir, por eso perdimos ¡Diquidación, panas! ¡Diquidación! Un kill de terremotación No hay que recibir Conquistando Baker F*** am I getting shot at, bro? My God Reconocimiento hostile en el aire ¡Hay espías! ¡Ay! ¡Rico, what the f***! ¿Dónde? ¿Ese muñelo? ¿Por qué se va? Ah mira, IOMS, mira como se le mueve la mira No, esta bien con este gallo ¡Mátalo! No, que no hay fuerza Tenemos que echarnos a los bosses para que podamos hacerle daño, ¿verdad? Sí, 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 sí Ahí está Tenemos 45 segundos para echarnos Vamos a ir suave Tiene super 5 likes y si me pongo a la IMSS ¡Likes! No, no, no. Ya me estáis haciendo daño ¿Eh? Ya sé el otro boss Otro miniboss Ya están subiendo, ya están subiendo Ahora sí, otra vez La red, la red, la red Ya está Siguiente 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 No, no la he probado Ni siquiera he chequeado Que armas tengo jajaja tarda en... hacer daño ¿Pero hace daño? sí o sea se le pega al enemigo ¡Oh! ¡Qué falso! y después un tiempo estalla ¡Maldito! muéstreme esa llave de 6 por favor ¡Asegurando ella! ¿Cómo se le mueve la mina? ¡No está lento! ¡No está lento! ¡No está lento! ¡Entiendanlo! ¡Entiendanlo que no son buenos! ¡Esa! Ya vamos a servirles por eso vamos a decir ¡Másamego! ¡Másamego! ¡Qué pro player wey! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Eso es todo! ¡Irdalo! jajaja ¡No! jajaja ¡Vamos a dar una línea de coca donde salen! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Estoy atrapado! ¡Cuidado granos! ¡Cuidado granos! ¡Se va a la red a veces! ¡Ojo reconocimiento arriba! ¿Del daño o qué? ¡Jejeje! ¡Máquina letal sin munición! ¡Para la red a veces! ¡Me acechan! ¡Porque asisto a los solos! ¡Cajaja! ¡Hueuuh! 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 Voy a cambiar después la de mi viaja ¡Ay! ¡Triple baja! ¡Ay! ¡Casi saco los perros! Estoy atrapado y atrapado Perdemos, baby ¿Qué? ¿Yepetto? ¿Ya saben qué es? ¿Yepetto, amigos? No ¿Y saben qué es? No ¿Yepetto significa quien despierto? Pero más chido ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me robó ese kill? Oh, ¿qué haces allá, blanco? Oh ¿Qué haces allá? Eh, no, se está describiendo Ah, bueno, está bien, está bien Yo piso al evento público No Al... A la... ¿Ustedes creen que existe el libre alendrío, amigos? ¿En qué? ¿Ustedes creen que existe el libre alendrío? ¡Claro! ¡Claro! ¡Que no! Pero supongamos si... No sabes nuestro futuro ¿Es considerado libres del drío? ¿Qué? Ah... Yo concurro que no hay libres del drío Todos llevamos un destino predestinado Todo está predicho Todo está predicho Así es como se mantiene la posición Ya está predicho Ya está predicho 82 Yo opino que... ¿Quieres cambiar de update? Ya Tomamos nuestras propias decisiones Y cuando tomamos una decisión Se crea un mundo alterno Se crea un mundo alterno